Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al canal Yo soy Lili, en este canal hablamos de fragancias y hoy les traigo tres novedades de nuevo lanzamiento Lo primero que vamos a sacar es el nuevo Ángel Elixir de Mugler después el nuevo perfume de Tresor La Nuit Flor de Nuit y terminamos con el Narciso For Here Forever Esta fragancia de Mugler, Ángel Elixir la verdad que no tenía grandes expectativas pues por las reseñas que he visto por los últimos lanzamientos también de la casa Mugler y pues porque ya Mugler no era lo que era pero lo hemos hablado ya en otros vídeos y tampoco me quiero repetir entonces vamos a buscar este perfume olvidándonos de que es una estrellita y de que tiene el nombre Mugler porque lo tiene porque ahora ha sido absorbido por otra casa comercial pero esto ya no tiene nada que ver con lo que hacía Thierry Mugler no obstante, ya que no le quitan la botella pues vamos a valorar la fragancia como si fuera una fragancia nueva, normal que ha sacado la casa L'Oreal así que si obviamos que es un Mugler debemos ser más objetivos en la reseña es un perfume de Anne Flippot y Domitil Michelon Berthier y en sus notas de salida lleva pimienta rosa lleva jazmín, ylang ylang, flor de sard de naranjo y sándalo en su corazón y en su base vainilla bourbon y amber extreme ¿qué tenemos en este perfume? pues yo sinceramente y de verdad mi idea fue cogerlo por la botella porque es recargable, por tener la estrellita y por curiosidad también vi que había de 25 y bueno pues la pérdida no es tanta y pues cuando me llegó la tomicé con una expectativa muy baja y sin embargo pues me gustó o sea, lo que yo me encontré me gustó si es verdad que no es nada nuevo, mágico, sorprendente pero oye, es agradable, dulcecita a mí que me gusta el sándalo, se siente mucho el sándalo lleva vainilla bourbon que recuerda mucho a la vainilla del Alien Goddess Intense y también lleva el jazmín muy parecido al del mismo perfume entonces me recuerda un poquitito al Alien Goddess a la versión intensa por esos toques de vainilla jazmín y ese toque amaderado que en este caso lleva sándalo y en el Alien lleva madera de cachemira si no recuerdo mal la pimienta de rosa la verdad que yo prácticamente no se la siento se siente una parte floral suave del jazmín y del azahar del Ilan 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 aquí le está dando cremosidad más que darle ese toque exótico al perfume y vamos un sándalo dulce un sándalo suave bastante bien mezclado con la vainilla bourbon yo creo que aquí en este perfume son los dos mayores protagonistas la pimienta rosa como les dije antes no se la sentí en ningún momento la salida además es bastante intensa sabes que tú pues dices oye pues no está mal porque yo me esperaba algo más suave todavía dos horas cae bastante y ahí habría que reaplicar o ponerte un poquito más en ropa ver a ver el clima también porque ahora está haciendo demasiado calor pero bueno es un perfume que huele bien que es bastante gustable personalidad poca y no vamos a pensar que esto es el elixir del ángel de Thierry Muller porque entonces ya nos da algo pero es verdad que habíamos dicho que ya no hablábamos más de eso vamos a obviarlo pero no no me pareció un mal perfume si es verdad que creo que los perfumes y ya lo dije en el otro vídeo se les está yendo un poco la cabeza a las marcas comerciales porque están sacando perfumes muy normalitos encima de todo flankers de flankers de flankers que tampoco es mucha originalidad con las botellas ni nada y y están subiendo los precios bastante así que bueno si te encuentras como tuve yo este de 25 mililitros que me costó así bastante económico y tal yo te recomiendo mejor que lo pruebes yo lo cogí a ciegas porque quería llevarme la sorpresa y bueno me la llevé para bien porque es que me lo esperaba peor era ya no sé ya pensaba yo que esto ya iba a ser como no levantar cabeza ya nunca más y bueno pues no no me disgustó no me disgustó igual que la lienga de Sintense tampoco me disgustó a pesar de que ya lo que es ADN y todo eso fuera pero este pues no me pareció un perfume malo huele bien es gustable es potente baja bastante a las dos horas pero bueno te reaplicas o a lo mejor te pones un poquito más en la ropa y o te hidratas mejor la piel y seguramente durará más seguimos con el nuevo perfume Narciso For Here Forever esta nueva creación que se hace por el aniversario de los lanzamientos de Narciso For Here y si no me equivoco además creo que en el primer Narciso For Here botella negra estaba la nariz de Francis Courjean este perfume lanzado en 2023 bajo la perfumista Sonia Constant es una fragancia que les voy a leer las notas porque es que lo que tú lees y lo que tú hueles no tiene nada que ver lleva Franjipani Gardenia Jasmine de corazón osmanto nardo flor de naranjo africano almisclipachuli de fondo entonces tú aquí si conoces el Narciso For Here sobre todo el de la botellita negra porque este se inclina más ahí la salida de este perfume es absolutamente prácticamente igual un poco más aguada a lo mejor un poquito más suave pero es como si estuviera oliendo el Narciso For Here el EDT que es el de la botella negra que huele bien que es bonito que es un perfume que en su día me impactó sí pero claro es que aquí estoy oliendo prácticamente lo mismo y aquí estamos hablando de que tiene Franjipani tiene osmanto tiene nardos gardenia jazmín flor de sarde naranjo yo no le siento para nada el Franjipani yo pensé que le iba a dar un toque distinto algo más exótico no realmente huele muy similar al Narciso pero sí que es verdad que este aunque salga bastante intenso es más suave que el original también dura menos y proyecta menos así que le recomiendo que lo prueben a ver si a lo mejor en sus pieles destacan más esas otras notas que las mías porque a mí este es muy muy similar al otro que sí en su día me encantó lo disfruté pero ya como que ya no me apetece tanto echármelo no quiero decir que sea un mal perfume para nada es un perfumón es un perfume que tiene muchísima personalidad pero aquí no o sea esa mezcla la hicieron ahí y salió pues el mismo perfume muy parecido pero más flojito y pues poco más puedo decir de él básicamente que lo prueben que huele a mujer elegante a mujer ya más madura es un perfume fino es un perfume oye como el otro que tiene sus prestaciones pero depende de lo que estés buscando pues no sé si ya tienes el otro este yo creo que te sobra la colección y ahora vamos con la nueva novedad de Lancome y es el perfume Tresor La Nuit Fleur de Nuit tiene la rosa negra característica de los Tresor y este sería la cajita ahí no he sacado las cajas de todos pero bueno esta sería la cajita del Narciso y la del Ángel Elixir bueno que tenemos aquí pues aquí tenemos una rosa de Damasco en su salida que fue lo que a mí más me llamó la atención yo digo un perfume de Tresor con rosa de Damasco así a secas en la salida esto tiene que ser precioso en sus notas centrales lleva jazmín nardo y flor maravilla y en sus notas base lleva machiato crema batida y pachulí entonces yo aquí esperaba encontrarme un perfume en el que la rosa fuera la protagonista y tuviera como cremosidad de la crema batida y de la leche manchada que sería como café con leche pues yo pensaba pues eso con un toque de café y algo floral bueno al aplicar el perfume a ver porque vamos a ponerlo vamos a ponerlo por aquí vale huele muy bien es muy femenino muy gourmand la rosa se siente pero es una rosa muy dulce muy suave sinceramente para mi protagonista en este perfume es más la crema batida con el café los nardos y es como una mezcla de el tresor la nuit el primero y quizá el black opium es como si cogiéramos un poquito de esos dos perfumes y los uniéramos y entonces tendríamos este perfume de la nuit no puedo decir que sea malo porque el perfume huele muy bien tiene una proyección media pero si tiene una duración bastante buena y creo que además este perfume cuando repose va a endulzar todavía más cosa que no sé si ahí me va a gustar más o menos porque con la nuit me pasa que yo ya no puedo con él porque me parece demasiado dulce esa vainilla ha cogido demasiada fuerza y me pasó también con la nuit a la folie entonces este sí que huele bien es un perfume ingenuo pero seductor tiene personalidad aunque si conoces los otros dos pues claro te van a recordar ahora si lo hueles de primera vas a decir que es un perfume muy lindo te va a gustar de primera entrada se siente también un jazmín muy dulcito aunque yo creo que es de resaltar una flor más que la rosa y que el jazmín aquí sería el nardo un perfume para otoño invierno para el diario quizá en primavera verano lo vería más para por la noche por ese dulzor que tiene y porque tiene ese punto también como elegantón es bastante dulce por ejemplo este perfume no es dulce este perfume es imponente es un perfume con carácter este es un perfume como más más dulzón más llevable más no sé este es del que llega y dice aquí estoy y este es el que pasa y bueno pues huele bien huele dulcito y tal pero este perfume sí impacta este pues no sé no está mal huele bien pero no me llega a enamorar tampoco es agradable yo me lo he puesto para dormir y es agradable así que bueno pues estas son mis tres propuestas para hoy nos vemos en próximos vídeos les invito a que se suscriban al canal y que me comenten si conocen los perfumes si les gustaría conocerlos qué opinión les merecen y nos vemos en próximos vídeos chao chao